Y cuando vengo un protestante a decirle mentira, le diga, un momentico, un momentico, Marcos 8, 34, así nos enseñó Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y que me siga. La señal del cristiano es la Santa Cruz, no es señal de muerte. Si usted se aprende esas citas, verán a los protestantes decir mentiras en la otra casa. Verán a los protestantes decir mentiras a otra persona. Verán a los protestantes engañar a otra persona. Pero no le dirán mentiras a ustedes y no lo van a engañar. Que Dios Todopoderoso te concede la salud, diga amén. Y que Dios Todopoderoso te bendiga en este día y te concede recuperarte pronto de tu enfermedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diga amén. Duró cuatro meses en el hospital. Sí, señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama? Santiago. Vamos a darle a Dios gracias por la vida de Santiago, ¿verdad? Por la vida de ustedes. Vamos a agarrarnos la mano así como los niños. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a Santiago, que bendiga a esta familia. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a nosotros. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que ordene a cualquier enfermedad que esté padeciendo, que se aleje de Santiago. Vamos a pedirle a Dios que siga haciendo la ciencia, su trabajo, el medicamento, su función. Y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos a Santiago en este día. Padre Nipotente, te damos gracias y te bendecimos por la vida. Te damos gracias y te bendecimos por este día, por esta familia, por este encuentro. Por la luna, el sol, las estrellas, el aire que respiramos. Te damos gracias, señor. Te damos gracias y te bendecimos porque hoy nos permite reunirnos. Dios, al reunirnos, al alabarte, al bendecirte y al darte gracias, queremos colocar en tus manos la vida de Santiago, de estos niños, para que seas tú quien los bendiga y los acompaña. Tu palabra nos enseña de que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pido, Señor, que ordenes a cualquier enfermedad, malestar o dificultad que tengan estos niños, que sean alejados de ellos y sean atados a las pies de la cruz de Cristo. Que tu santa bendición descienda sobre ellos y les acompañe. Decimos todos, Padre nuestro. Que el que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, cuando a mí nosotros perdonamos la pena oferta. No nos descargas en tentación y llévanos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llenaré de gracia, el Señor está contigo. Bendito la vida entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Cristo, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Santiago, que Dios Todopoderoso, a quien sirvo como sacerdote, te bendiga y te acompañe y diga Amén. Que Dios Todopoderoso te conceda la salud, diga Amén. Y que Dios Todopoderoso te bendiga en este día y te conceda recuperarte pronto de tu enfermedad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diga Amén. ¿Me cayó de la cama? ¿Sí? ¿Cuándo? Por eso fue que se descubrió la enfermedad. ¿Sí? Porque se cayó de la cama. Y lo llevaron al médico. ¿Y lo llevaron al médico? Sí. Se cayó de la cama y lo llevaron al médico. Yo estaba jugando en la cama policía, ¿no? Pero no ha pasado ningún síntoma, todo fue a través de la caída de la cama que se descubrió. Si no pudieras lo humitaron. Entonces tiene que cuidar de la alimentación, ¿no? No le pidieron nada. ¿No le pidieron nada? Sí. Ay, gracias a Dios. ¿Y puede comer de todo, Santiago? Sí, también tajadas. ¿Tajadas también? Ja, ja, ja. ¿No te curó? Sí, te curó. Todos los días. ¿Tajadas todos los días? Sí. ¿Y luego la abuela dijo que hay una sola vez al día de la casa? Ay, abuela, pero entonces... Bueno, nos vemos, Santiago. Chóquela. Sí. Que esté bien. No, no te sirve de fuerza, Santiago. Y mi cuarto es esto. ¿Y mi cuarto? Y mi cuarto. Y mi cuarto. ¿Y mi cuarto? ¿Y mi cuarto? Permiso, ¿no? Gracias. Ah. Uy, Santiago, este es un cuarto. Qué bonito. Y tiene dinosaurios. Esa es la pasión de... Bienvenido, Santi. Participé en un letrero, mire. Bienvenido, Santi. Carmen Luciana. ¿Quién es Carmen Luciana? Luciana. Leandro Torres. Diana Sánchez. Claudia Sánchez. Me dan la bienvenida. ¿Y estos son los muñequitos suyos? ¿Son de Sofía? Ay, Sofía, lo dejó aquí. ¿Y los dinosaurios sí son suyos? Ajá. Bueno, Santiago, nos vemos. Dios le bendiga. Corte bien. Uy, Santiago, usted tiene mucha fuerza. Bueno, Dios le bendiga. Bueno, ánimo. Gracias por invitarme. Que estén bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de la Santa Cruz. ¿Por qué los católicos tenemos la cruz? ¿Por qué los católicos cargamos la cruz al pecho? ¿Es verdad lo que dicen los protestantes de que la cruz es maldita? Hoy con la palabra de Dios vamos a observar que no debemos creerle a hombres. Que debemos creerle a Cristo. Que debemos creerle a lo que dice la Sagrada Escritura. Le voy a mostrar dónde dice la Biblia que la cruz se convierte en locura para aquellos que andan perdidos. Dónde dice San Pablo que la cruz fue el instrumento, el arma donde venció Cristo al demonio. Vamos a ver hoy un poquito el tema de la Santa Cruz. San Juan capítulo 14 versículo 1. La palabra de Dios. Miren, venga para acá otro que tenga la Biblia. Busco para una Biblia y venga para acá. Uno con uno y otra con otra. Yo le voy a mostrar aquí cómo se confunde un católico fácilmente. Cómo un católico se engaña. Y cómo a un católico se le miente. Pero también le voy a enseñar cómo defenderse ante una mentira y ante un engaño. En estos días estaba en la casa de mi mamá y resulta, vengan los dos con la Biblia, uno aquí a la derecha y otro a la izquierda. Y estando en la casa de mi mamá llegaron a tocar la puerta. La puerta, adivine quién era. Los testigos. Toque y toque la puerta. Estaba mi abuelo visitándome allá en la casa, iba al médico. Y yo estaba hablando con mi abuelo. Yo quiero mucho a mi abuelo, papá de mi mamá. Y estábamos conversando, pasamos la mañana, estábamos hablando, porque casi no compartimos. Pero ese día fue, él vive por ahí para el campo. Y en tocar la puerta llegó mi mamá, estaba mi abuelo y yo, hijo. Ahí hay una gente que quiere hablar con ustedes. ¿Quién lo va a atender? Yo le digo, ¿cómo así? Que llegaron los testigos a tocar la puerta, que si lo van a atender. Yo le digo, claro, dígale que sí. Se fue mi mamá a decirles que sí. Entonces yo le digo a mi abuelo, epa abuelo, ¿lo atiende usted o lo atiendo yo? Dice el abuelo, hágalo usted. Yo le digo, no abuelo, usted enséñeme. Y nos fuimos. Y llegaron y eran dos mujeres, dos testigas de Jehová. Y nosotros le dije, yo llegué, bajé, abríle la puerta, pasen adelante. Decían, no señores, que estamos apurados. Venimos a dejarle un papelito. Yo le dije, no, así no. Si usted Dios la mandó a predicar, venga y me predica porque yo la voy a escuchar. Entonces la mujer así como que se dio cuenta de que le iban a decir algo. Dios, no, abrimos la puerta, sigan adelante, pasaron. Y llegó la mujer, abrió la Biblia, leyó una cita bíblica, diciéndonos que Dios nos va a salvar, que Dios es nuestro Padre y que nos vamos a salvar. Cerró la Biblia, abrió, leyó otra y llegó y nos dijo, buenos días, nos tenemos que ir. Mi abuelo le dijo, ahora me toca a mí predicarle. Digo, no señor, no tengo tiempo. Ay, mejor que no. La señora eran dos, una se quedó con mi abuelo y yo me fui a la pata de la otra. Para salvarse se necesita la comunión. San Juan, capítulo 6, versículo 54. La salvación no es como usted diga, la salvación es como dice la Biblia. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Decía, señora, ay señor, déjeme quieta. Yo le dije, no, yo estaba en mi casa quieta, usted vino a fastidiarme, ahora aguante. Y me fui atrás. Iba caminando. Usted no venga a decirse, venga a decirme que para salvarse no necesita la confesión. Porque San Juan 20, 23, dice que si a ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Y la señora caminaba más rápido. Cuando llegó a la esquina, habían como cinco o seis testigos aquí. Y yo le dije, vengan para acá, porque a ustedes también les voy a predicar. Y empecé adelante de todos los vecinos, adelante de toda la gente a hablar duro, para que todos escucharan. La palabra de Dios dice que el bautismo es necesario para la salvación. Ustedes son unos mentirosos, unos sinvergüenza. ¿Por qué van a hablarme allá? ¿Por qué no vienen a escucharme? ¿Por qué a ustedes si se les hace falso predicar, pero no les gusta que les predique? Y agarraron a esos testigos por aquí, que en más derechos salieron con todo corriendo. Se fueron. Yo no sé si para mi casa vuelvan. Pero si vuelven, ahí está mi papá. Que estaba con otras dos testigos predicándole y diciéndole a Galatas 1.6. Que si viene un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, anatema fuera con él. Lo cierto es que fueron. ¿Cuál es el problema de los católicos? Que llega un testigo de Jehová con Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. ¿Usted qué es? ¿Dónde estaba? Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Y llega a decirle a usted que solamente se van a salvar, gracias, 144.000 personas. Si a usted le dicen, se van a salvar 144.000 personas, ¿usted le cree? Ahora, si se lo dicen con la Biblia. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Si a usted llega un testigo y le dice que solamente para el cielo van a entrar 144.000. ¿Usted le cree? No. Pero si se lo lee en la Biblia, si se lo explica en la Palabra de Dios, usted le aturde. ¡Queda dudoso! Eso significa no lo escuchen, no lo reciban en su casa. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Oigan. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes de los ancianos. ¿Dónde cantaban el canto? Repítalo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Dónde cantaban el cántico? Delante del trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el cielo. Y entonces dice el testigo, solamente se van a salvar un número determinado de personas y solamente un número determinado va a poder cantar ese cántico nuevo. ¿Usted quiere cantar ese cántico nuevo? Y uno dice, sí, 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 yo quiero. Oigan. Y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico. Y si usted quiere cantar delante de la presencia de Dios, nadie lo puede aprender. Solamente un número limitado. Óiganlo. Fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la tierra. ¿De dónde fueron rescatados? Es decir, que ya estaban. ¿Dónde estaban? Delante del trono, en el cielo. Por tanto, si usted quiere salvarse, tiene que pertenecer a esos ciento cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra para ser salvo. Y los únicos rescatados somos nosotros, ciento cuarenta y cuatro mil. Se lo leyeron en la Biblia. Y usted le quedó el piojito de la duda. ¿Cómo hacer para refutar a eso? ¿Cómo hacer para responder a eso? Y entonces llega el católico y no sabe qué hacer. Y le dice, ajá, ¿y qué tengo que hacer? Pues vente con nosotros y pertenecerás a los ciento cuarenta y cuatro mil. Más de siete mil millones de personas en la tierra para que se salven solamente ciento cuarenta y cuatro mil. ¿Usted cree que Dios está malo? Pero según ellos, solamente ciento cuarenta y cuatro mil. Entonces, donde usted le tiene que decir al que le vaya a visitar, si algún día le van a visitar y lo recibe. Si no está preparado, mejor que no lo reciba. Si está preparado con la cita y trajo cuaderno y lápiz y está anotando la cita, apréndela. Para cuando vaya, se la responda. Si no, mejor que no lo reciba. Padre, es una grosería no recibir a un embajador de Cristo. Es una grosería. Gálatas dice, uno, seis, que a ellos no hay que recibirlo porque están predicando un embajador diferente. Y usted le dice, hermano, siga leyendo. Oiga. Estos son los que... Los ciento cuarenta y cuatro mil son... Los que no se contaminaron. Los que no se contaminaron. ¿Cómo se contaminan? Con mujeres. Oigan, lo que viene de esta partecita. Pues son vírgenes. Los ciento cuarenta y cuatro mil son qué? Son qué? Y los testigos, no todos van para el baile entonces. ¿Ven cómo engañan? Dice la Biblia que esos ciento cuarenta y cuatro mil son... Vírenes. Y no hay testigos que tienen su familia, tienen sus hijos y tienen su hogar. ¿Conocieron mujer? O sea que los pastores, los testigos no van para el baile. ¿Se dan cuenta cómo engañan o no? Yo lo que quiero es que vean el engaño. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de hoy? San Juan capítulo catorce, versículo uno. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? San Juan capítulo catorce, versículo uno. Escuchen. No se asusten. ¿No qué? No se asusten. En su corazón. Creen, crean en Dios y crean también en mí. No se asusten en su corazón. Crean en Dios y crean... Mire lo que dice Jesús. Vamos a ver si después de la muerte la cosa es en la tierra o en el cielo. La vida eterna es en el cielo o en la tierra. Según la Biblia, no según los testigos. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Dónde? En la casa de mi Padre. ¿Y dónde vive el Padre de Cristo? En el cielo. ¿Y allá hay muchas? ¿Para quién son las habitaciones? Si no, ya se los había dicho. Oigan. Porque me voy a prepararles un lugar. ¿Me voy a prepararles un? ¿Dónde? En la casa de mi Padre. Oigan. Y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, regresaré y los llevaré conmigo. Para que donde yo estoy, también estén ustedes. Y dice Jesús, después que les haya preparado un lugar, volveré y me los llevaré. Para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Eso dónde va a ser? En el cielo. Y entonces no es según los testigos de Jehová que la resurrección, que la otra vida va a ser aquí en la tierra. Así nos engañan. Así nos mienten. Miren. Hoy les dije que les iba a hablar un poquito de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. Este es el Evangelio de hoy. De esa manera, también los protestantes se engañan con la Santa Cruz. ¿Qué dicen los protestantes? Agarre y anote. Anote porque si acaso le llega alguno, usted le pueda leer la cita bíblica. ¿Cuál es la primera cita bíblica que los protestantes se saben acerca de la cruz? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿Cuál es la cita? Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Y entonces con esta cita bíblica, los protestantes dicen que la cruz es maldita. ¿Si han escuchado eso? Que la cruz es maldita. Porque Gálatas 3, versículo 13 dice que la cruz es maldita. Mentira, 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 mentira. Y que no me digas mentiras, 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 mentiras y mentiras. No me digas mentiras. Claro que sí. Bueno, vamos a leerla. Y ustedes van a escuchar que es un engaño. Gálatas 3, versículo 13. Miren lo que dice. Escuchen. Cristo nos liberó de la maldición. ¿Quién nos liberó de la maldición? Cristo. ¿De qué manera nos liberó de la maldición? De la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. ¿Quién se hizo maldición? Cristo. Ahora, miren lo que dice la Escritura, que no es lo mismo que dicen los protestantes, que interpretan mal. Escuchen. Por nosotros, como está escrito. ¿Qué dice la Escritura? Maldito todo aquel que cuelga de un madero. ¿Qué dice la Escritura? Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Una vez más. ¿Qué dice la Escritura? Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Dice la Escritura, maldita la cruz o maldito el que cuelga de una cruz. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Dice la Biblia que Cristo se hizo maldición. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Otras traducciones dicen de la cruz. Ahora pregunto, ¿por qué si la Biblia dice maldito el que cuelga de una cruz o de madero? ¿Por qué los protestantes se inventan de que la cruz es maldita? Porque no han entendido las Sagradas Escrituras. Miren, usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia donde diga que la cruz es maldita. Usted no va a encontrar en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que diga maldita la cruz. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Maldito el que cuelga. ¿Sí se dan cuenta cómo nos engañan? ¿Sí se dan cuenta en el pedacito que leen para engañarnos? Y entonces el católico dice, no, yo no sabía que la cruz es maldita. Menos mal, Dios lo mandó a usted para decirme que la cruz es maldita. Y hay gente engañada. Padre, explíquenos mejor. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. San Pablo nos va a enseñar que la gente está viviendo como enemiga. Que la cruz tiene enemigos. ¿Usted sabía eso? La cruz tiene enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos número uno de la cruz de Cristo? Los protestantes. ¿Qué hace el enemigo? Hablar mal de una persona. ¿Qué hace el enemigo? Atacar a una persona. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Querer destruir a una persona. Cuando un protestante está al frente de una cruz, ¿qué dice? Cosas bonitas, cosas hermosas o cosas feas. Y entonces San Pablo llega a decirle a los filipenses que le da tristeza. Pero que en la vida, en la iglesia y en la fe, se van a encontrar a personas enemigas. Y una forma de ser enemigo de la cruz es decir, la cruz es maldita, la cruz es maldita. Eso no lo dice la Biblia. Esas son palabras de hombres. Esas son palabras que la lleva el viento. Miren como lo dice Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Escuchen con atención. Capítulo 3, versículo 18. Porque muchos se comportan, según les dije, varias veces y ahora se los digo. Porque muchos se comportan, como les dije, varias veces y ahora se los digo. ¿Cómo? Llorando. ¿Cómo? Llorando. San Pablo dice que hasta tristeza le da con esa persona. Que le dan ganas de llorar porque muchos viven de esa manera. San Pablo dice que a él le da tristeza que se haya encontrado en la vida personas que vivan de esa forma. ¿Qué será aquello que hace llorar a San Pablo? ¿Qué será aquello que hace derramar lágrimas a San Pablo? Escúchenlo ustedes mismos. Para que cuando usted vea a un protestante hablando mal de la cruz, diga, este también hizo llorar a Pablo. Este también vive como Pablo dijo. Como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora se lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son los enemigos? Aquellos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son esos enemigos? Aquellos que cuando le miren la cruz en el pecho le digan, maldita la cruz, maldita la cruz, maldita la cruz. Aquellos que cuando miran la cruz dicen, quítese eso, eso es una maldición. Aquellos que detesten, odien y no quieran la cruz, eso viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y no crean que no los hay, sí los hay. Y la Biblia dice que usted se los va a encontrar. Y por eso cuando usted se encuentre con un protestante y le vea a la cruz, lo primero que va a decir, la cruz es maldita. Y entonces usted se va a acordar de esta cita filipense 3.18 que dice, unos viven, muchos viven como enemigos de la cruz. Y miren lo que les espera. El fin de esas personas es la perdición. Repítalo. El fin de esas personas es la perdición. Y el fin de esos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, que es la perdición. Por lo tanto, usted se va a encontrar a gente que venga a decirle mentiras, como hacen los testigos. Cuando usted se muera, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Mentira, error del diablo. La cruz es maldita. Mentira, miren. Dígale a los protestantes, dígale. Cuando usted encuentre con alguno y le esté hablando de la cruz, dígale, miren hermano. Búsqueme una cita bíblica que diga que la cruz es maldita. Lea la P. Y va a ir a Gálatas 3.13. Maldito el que muere en una cruz. Ahí dice la Biblia que la cruz es maldita. Dígale, un momentico, un momentico, un momentico. Usted lo que está es engañado. Usted lo que está es confundido. La Biblia en Gálatas 3.13 dice que maldito el que cuelga de la cruz. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y es más, Filipenses 3.18, que es el que estamos leyendo, dice que hay gente que vive como enemiga de la cruz y va a tener un fin feo. Y su fin es la perdición. Es más, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vamos a buscarlo. Marcos 8.34. Nos enseña que la cruz debemos cargarla, que la cruz debemos llevarla. ¿Por qué los católicos llevan una cruz en el pecho? Usted nunca se ha preguntado. ¿Por qué los católicos tienen una cruz en el carro, en la casa? ¿Alguno en la casa tiene alguna cruz? ¿Por qué en la iglesia tenemos la cruz? ¿No se han preguntado? San Marcos 8.34. ¿Qué dice Jesús acerca de la cruz? Jesús no dice que la cruz es maldita. Jesús no dice que la cruz es pesada. Jesús no dice que la cruz no hay que llevarla. Jesús dice que todo discípulo de Cristo debe llevar una cruz. Sin pena, sin miedo. Si Jesús el Maestro nos enseña a que llevemos una cruz, ¿quiénes son los protestantes para venirnos a meter piojo en la cabeza y decirnos que la cruz es maldita y que no debemos cargarla? Además, ¿usted a quién le cree? ¿A Cristo y a su palabra o a los protestantes y a sus engaños? Miren lo que dice Marcos 8.34. Oigan, escuchen. Entonces Jesús llamó a la multitud junto con sus discípulos y les dijo. ¿A quién llamó Jesús? A la multitud, a la gente que los seguía. ¿Y a quién más? A sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Óiganlo. Si alguno quiere... Si alguno... Alguno, de todos los que habían, uno solo. Si alguno... Quiere venir detrás de mí... Quiere seguirme... Quiere venir conmigo... Quiere estar detrás de mí... Que a donde yo vaya, Él vaya. Que a donde yo me dirija, Él se dirija. Si alguno quiere venir detrás de mí... Miren lo que hay que hacer. ¿Por qué los católicos tenemos la cruz? ¿Cómo nos hacemos discípulos, seguidores de Cristo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Si alguno quiere venir detrás de mí... Oído al tambor, paren la oreja. Que renuncie a sí mismo. Que renuncie. Que renuncie. Que rechace su vida. Que rechace sus oportunidades grandes. Que renuncie a sí mismo. Por ejemplo, el domingo, Día del Señor. Renunciar a sí mismo significa pararse temprano y venir a misa. Por ejemplo, el domingo que usted tiene tantas cosas que hacer. Tiene que renunciar a sí mismo. Es decir, dejar de hacer lo que está haciendo y acercarse a la iglesia. Eso significa renunciar a sí mismo. El que quiere seguir a Cristo, que renuncie a sí mismo. Oído al tambor. Que cargue su cruz. ¿Cómo? Que cargue su cruz y que me siga. ¿Cómo? Que cargue su cruz. ¿Dónde dice la Biblia que hay que cargar una cruz? Marcos, capítulo 8, versículo. ¿Lo dice o no lo dice? Dice Jesús, si alguno quiere ser discípulo mío, que renuncie a su mismo. ¿Y que qué? Que cargue su cruz. Que cargue. Y después de cargar su cruz. Y que me siga. Que me siga. La forma de seguir a Cristo es a través de la cruz. Es que ahí no dice la Biblia que es la cruz que usted tiene que colocar si cargar. Dice Jesús, el signo, la señal del que sigue a Cristo que es la cruz. Por tanto, entonces no es como dicen los protestantes. La cruz es señal de muerte. Si usted tiene la cruz, significa que se va a morir. Porque en la cruz murió Cristo. Es más, ¿dónde mataron a Cristo? En la cruz. O sea, que si a un familiar mío lo matan con un puñal o una pistola, me voy a cargar la imagen del puñal y de la pistola. La cruz es señal de muerte. Y los católicos no deben cargarla. Un momentico, un momentico. Dice Jesús, que la cruz es la señal del cristiano, del discípulo de Cristo, del que sigue a Jesucristo. Cuando usted llega a un cementerio y mira la cruz en el cementerio, ¿qué dice? Ahí murió un cristiano. Usted va por la carretera, ¿no es que por aquí en los pueblos es común que usted va por las carreteras y por el camino se encuentra una capillita, ¿verdad? Y en esa capillita arriba, ¿qué tiene? Una. Y usted, ¿qué dice? Ahí murió un cristiano. Ahora, los protestantes dicen que la cruz es señal de muerte porque el católico se persina. Pero la iglesia nos enseña que cuando ustedes y yo nos persinemos, no digamos, me voy a morir, agárrame Dios que voy para allá, o sí. Cuando usted se persina, dice, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Dice eso? Cuando usted se persina, dice, ya estoy llegando para allá, señor, ábreme la puerta que voy para allá. Cuando usted se persina, hay unas palabras que usted dice, ¿verdad? Y es a quien se está encomendando. Y es ahí donde usted dice, ¿cómo dice cuando es persina? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso significa que usted se va a morir? ¿Eso significa que usted está muriendo? ¿Eso significa que ya está muerto? ¿Qué significa eso? Que usted se está encomendando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si usted se persina, se encomienda Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se encomienda la muerte, o sí. No dice que se va a morir, o sí. Y entonces cuando ustedes tengan algún protestante cerquita, fastidiando y molestándolo, entonces persines en voz alta. Y diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué se hace la cruz? Porque me estoy encomendando a Dios. ¿Por qué se hace la cruz? Porque yo soy creyente. Y Marco 8, 34 dice que la cruz es la señal del cristiano. ¿La cruz es maldita? Para usted, para mí no. ¿La cruz es señal de muerte? Para usted, para mí no. A ver, si la cruz es señal de muerte, ¿ustedes han visto que algún protestante cuando se muere le colocan una cruz? ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué por un lado dicen los protestantes, la cruz es señal de muerte, y cuando ellos se mueren, ¿no le colocan cruz? Si fuera señal de muerte, ¿qué le colocaran? Cruces. ¿Pero se mueren y le colocan cruces? No. Entonces, la cruz no es señal de muerte. De ser señal de muerte, en todo muerto se colocara una cruz. La cruz es señal del cristiano. Ellos dicen, somos cristianos. Jesús dice, cargue con su cruz. Ni siquiera la cargan, ni siquiera la llevan. Viven como enemigos de la cruz. ¿Me explico o no me explico? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Que el lenguaje de la cruz se convierte en una locura. Los protestantes se vuelven de esa manera por no entender el lenguaje de la cruz. Usted le habla a un protestante de la cruz y le explica, y le explica, y dice, la cruz maldita, la cruz maldita, la cruz maldita. Dice, no, no, no. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El lenguaje de la cruz se convierte en una locura para los que se pierden. Pero para nosotros, para nosotros los cristianos, es fuerza, es poder de Dios. Óiganlo, escúchenlo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿La palabra de qué? De la cruz. Usted le nombra a un protestante la cruz, ¿cómo actúa él? Como locura para los que se pierden. Como un loco perdido. Así actúa un protestante. Usted carga una cruz, lo primero que dice la cruz es maldita. Usted carga una cruz y dice, quítese eso, eso es señal de muerte. A mi casa no traiga cruz, fuera de aquí con la cruz. Dice la Biblia, que para la gente que se pierde la cruz, es una locura. Una locura es decir, señal de muerte. Una locura es rechazar la cruz. Pero dice la Biblia, escuchen. La misma cruz, para los que se salvan, oigan lo que es. Es fuerza de Dios. No, repítelo completo. La cruz, para los protestantes, es señal de muerte. Pero para los que nos salvamos. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo, los que queremos salvarnos algún día, es fuerza de Dios. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? No dice la Biblia que la cruz sea señal de muerte. Miren, no hay cita bíblica que diga cruz señal de muerte. Pero la Biblia sí dice que la cruz es la fuerza. ¿Por qué la fuerza de Dios? Porque en la Santa Cruz, fue donde Cristo venció. ¿A quién venció? A la muerte. ¿A quién venció? Al diablo. Por eso dice que es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios, el poder de Dios, lo manifestó en la Santa Cruz. Los protestantes pueden decir hasta misa. Los protestantes dicen mil cosas. Pero la Biblia enseña otra. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, para terminar. San Pablo dice lo que ustedes y yo debemos empezar a decir. Gálatas, 6, 14, de hoy en adelante. San Pablo dice que nunca debes sentirte avergonzado de cargar una cruz. Que nunca debe darte vergüenza llevar una cruz en el pecho. O persinarte al pasar por una iglesia. O al persinarte al hacer oración de los alimentos. O al persinarte en la mañana cuando salgas de tu casa. Nunca debes sentir vergüenza. San Pablo dice. Yo me siento orgulloso. Feliz. Contento. De tener la cruz de Cristo. Oiganlo, escúchenlo. En cuanto a mí. En cuanto a mí, dice San Pablo. Yo no me gloriaré. Yo no me voy a gloriar. Yo no me voy a enaltecer de cualquier manera. ¿Cómo era la gloria? ¿Cómo era la dicha de San Pablo? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se gloriaba San Pablo? En la cruz. ¿Los protestantes se glorían de la cruz? A los protestantes les da pena cargar la cruz. ¿Le da vergüenza cargar la cruz de San Pablo? A mí no me da pena. Yo me siento dichoso. Yo me siento feliz. Sí. De cargar la cruz de nuestro Señor. Oigan. En cuanto a mí, en cuanto a mí. Me gloriaré, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual el mundo ha sido crucificado. Para mí y yo para el mundo. Dice San Pablo. La cruz a mí me recuerda la crucifixión de Jesucristo. La cruz a mí me da orgullo. Me da alegría. No me da vergüenza. Ahora. ¿Qué dice la Biblia de la cruz? Primero. ¿La cruz es maldita? ¿Sí o no? No. No, mire. Este le torta más perdió. Lo voy a colocar de nuevo a ver el Evangelio. ¿La cruz es maldita? ¿Sí o no? Y si usted dice que sí, muéstrame en la Biblia donde dice que sí es maldita. Una cita bíblica que usted me dé que diga si es maldita. Mire, lea la Biblia toda. Y usted se va a dar cuenta que ninguna cita bíblica dice la cruz es maldita. Gálatas 3.3 se dice, maldito el que muere en una cruz. No dice que la cruz sea maldita. ¿Qué dice Jesús acerca de la cruz? Que la debemos cargar. El que quiera ser discípulo mío, que cargue, que lleve su cruz. Tercero. La cruz es la señal del cristiano. Todo cristiano se persina. Todo cristiano tiene la cruz. Todo cristiano que quede en Cristo recuerda la cruz. Cuarto. La cruz es la fuerza. La fuerza de Dios. ¿Y por qué la fuerza? Porque fue ahí donde venció la muerte. Fue ahí donde venció al demonio. Y dice la Biblia, la cruz para el católico debe ser signo de orgullo. Me siento orgulloso de cargar la cruz. Mire, solamente que usted se aprenda. Gálatas 3.13. Que dice, maldito el que muera en una cruz. Y se la explique bien a los protestantes. Verán la diferencia. Solamente que usted se aprenda. Marcos 8.34. Que dice, el que quiera ser discípulo mío, que cargue. Y cuando venga un protestante a decirle mentira, le diga, un momentico, un momentico. Marcos 8.34. Así nos enseñó Jesús. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y que me siga. La señal del cristiano es la santa cruz. No es señal de muerte. Si usted se aprende esas citas, verán a los protestantes decir mentiras en la otra casa. Verán los protestantes decir mentiras a otra persona. Verán los protestantes engañar a otra persona. Pero no le dirán mentiras a ustedes y no lo van a engañar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.